Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo la reseña de una fragancia muy esperada por mi, que bueno, por suerte la puedo tener en colección y estoy muy feliz con ella. Quiero hablarles un poquito acerca de esta fragancia de Prada, que estoy hablando de lo que es la L'Homme Prada Intense, que como todos ustedes saben, es un flanker de la L'Homme lanzada unos años antes, y la verdad que bueno, acá nos vamos a encontrar con una fragancia lanzada en 2017, es una Eau de Perfum, en este caso tengo la de 100 mililitros, que también se puede conseguir en 50, bajo la nariz de Daniela Roche-Andrian, una perfumista que bueno, está indicada justamente en la casa de Prada, donde tiene más o menos alrededor de 60 fragancias, para que tengan una idea para esta marca, y la verdad que bueno, son fragancias según nos dicen todos, magníficas, la verdad que es la primera que tengo dentro de esta perfumista, como para poder saber un poco qué tal va la fragancia y cómo se desarrolla, que bueno, ya se lo voy a contar un poquito más adelante. Como les digo, acá tenemos un flanker de la L'Homme, que justamente viene también equiparada con lo que es la versión femenina, la Femme Intense, y bueno, en este caso quiero hablarles un poco de ella, porque la verdad que me parece una fragancia bastante interesante. Esto bueno, va a traer el liri justamente dentro de la fragancia, que es lo que nos predomina en toda esta línea de L'Homme, a comparación de lo que podría ser una Dior Homme Intense, entre las líneas estas, creo que el tratamiento que tiene este iris de aquí, está muy parecido a lo que es el tratamiento de la Dior Homme Intense, salvando las distancias obviamente, pero bueno, quiero hablarles ahora, después de la aproximación, para que vean bien en detalle lo que es la caja, luego podemos ver la botellita, y continuamos después con lo que son las notas y el desarrollo de la fragancia. Como se puede ver en el frente, nos dice L'Homme Prada Milano Intense, acá por debajo, como podemos ver esto tiene un relieve, como si fuese el cuero, que después nos vamos a encontrar en lo que es la botellita. Y por debajo dice Eau de Perfum, vaporizador spray, 100 mililitros, que equivalen a 3.4 onzas. Bueno, por la parte más baja nos vamos a encontrar con lo que es el código Batch, algunos ingredientes y algunos datos más de la marca. Como podemos ver está hecha por Antonio Puch, y bueno, tenemos algunos códigos acá además. Bueno, si vemos por los demás costados, lo único que se va a notar acá es que tenemos el cuero negro, y si prestan atención va a estar marcado lo que es el L'Homme Prada de Milano en relieve. Nada más por ningún lado, la caja después tiene estos detalles plateados, y bueno, vamos a pasar a abrirla. Como pueden ver la caja está muy buena, tiene justamente un tamaño muy importante, como para que lo que es la botella que nos viene adentro, pero esto está bien centrado, bien protegido, no se va a ir para ningún lado la botella, la verdad que está bien bien protegida. Retiramos lo que es la botellita, dice Prada Milano en plateado, la botella como pueden ver es toda negra, salvo el tapón y esta parte que dice Prada Milano, y bueno, por la parte de adelante vamos a tener este negro brilloso, igualmente que en la parte más baja. En la parte baja nos dice L'Homme Prada Intense, o de Perfam 100ml, Antonio Puig, Barcelona, que está hecha en España. La parte trasera, como les decía, emula lo que es la caja, en la parte de la caja, y vemos como nos dice también Prada Milano, enmarcado aquí. Si vemos lo que es la tapa, en la parte más alta nos va a decir Prada, y bueno, vamos a pasar a abrirla, y ver qué tal va esta fragancia, qué tal va el atomizador. Que como se puede ver, tiene una salida muy interesante. Como les dije con anterioridad, esta L'Homme Prada Intense la podemos conseguir en lo que es 50 y 100ml. La verdad que es una muy linda fragancia, que también viene en algunos sets, por si la quieren comprar con algún gel de ducha o algo de este estilo, la he visto por ahí en el mercado. Y bueno, la verdad que es una fragancia, como les digo, para mi gusto, excepcional, me la voy a aplicar ahora porque es algo que me gusta mucho, y la verdad que es un placer llevarla puesta. Sobre todo para los que nos gustan las notas de iris, como les dije anteriormente, a mí me encanta lo que es la línea de Dior Homme Intense, me encanta lo que es la línea de Gentleman de Givenchy, todas estas que vienen con este iris tan pronunciado y tan rico para mi gusto. Y en este caso, como les digo, tiene el iris muy pronunciado, que se asemeja un poco al iris de la Dior Homme Intense, con el mismo tratamiento parecido. La verdad que Daniela Andrier hizo un trabajo muy particular acá, muy lindo, muy destacado, donde nos vamos a encontrar con este iris predominante, la salida. Pero les voy a comentar primero las notas para que tengan una idea. Como les digo, la salida va a ser el iris. Luego en la parte del corazón nos vamos a encontrar con lo que son las notas de achuli y el ámbar. Y más tarde, las notas de fondo, vamos a tener lo que es el sándalo, vamos a tener lo que es el cuero, y por supuesto vamos a tener también abatonca. Bueno, una fragancia que como pueden ver, no tiene muchas notas en su composición, pero tiene las notas justas y necesarias para mi parecer. Como les digo, arranca con esta salida de iris, un iris muy predominante, un iris del estilo de maquillaje, pero no es este maquillaje tan pesado, quizás como la Dior Homme Intense, sino es un maquillaje un poco más elegante, sofisticado para mi gusto, que la verdad que está muy bien trabajado, como les digo, que luego, bueno, con el correr del tiempo, con el correr de los minutos, esto va a empezar a aparecer lo que es el ámbar, que le va a dar este aporte cálido, avainillado, con este aporte también dulzón, que la verdad que me parece muy interesante, y luego aparece con esta nota verdosa, terrosa, justamente de lo que es el patchouli. El patchouli viene a darle un poco más de aroma, una parte aromática muy interesante, no es un patchouli muy pesado, sino es un patchouli que acompaña muy muy bien a la fragancia, y la dota justamente de estos, estas notas terrosas, estas notas amaderadas, muy muy interesante, me gusta mucho la verdad, como es la composición de esta fragancia, como les digo, huele espectacular, vamos a encontrarnos con este iris muy muy rico, y que luego, bueno, se empieza a endulzar aún más, justamente porque aparece lo que es el avatonca, las notas de fondo, que bueno, la verdad que le dan un esplendor espectacular, el cuero lo que va a hacer acá en esta fragancia, es darle un poquito de cuerpo, no va a ser un cuero muy muy presente, sino va a ser más que nada aromático, acompañante, la verdad que ve una fragancia muy interesante, una fragancia dentro de lo que es el oriental, dentro de Prada, la verdad que muy bien tratada, muy bien trabajada, y como les puedo decir, también el sándalo va a dar este aporte de maderas, pero para que tengan una idea en general, justamente va a ser este toque de iris, endulzado, y con esta parte justamente del patchouli, que le da un toque más aromático, un poco verde, es una fragancia, un deleite para mi gusto, que estoy muy feliz de tenerla en colección, por ahí me dicen algunos que la Prada, la L'Homme, la tradicional, es mejor que esta, pero bueno, la verdad que como no la tengo, no les puedo decir con certeza, con cuál me quedaría en estos casos, esta la veo yo una fragancia ideal, justamente para los días fríos, para el otoño, para la primavera, y quizás, donde va a sacar más partido, para mi gusto, es en el invierno, y el verano, la verdad que no la recomiendo, porque tiene una parte dulce, muy importante, que creo que va a ser un poco molesta, para los que están cerca nuestros, y para nosotros también, pero como les digo, en lo que es invierno, creo que va a destacar espectacularmente, otoño también, y la primavera, justamente los días de noche, donde creo que también la fragancia, va a tener más predominancia, más partido, donde se la va a poder utilizar un poquito más, porque creo que es muy seductora, que es muy atractiva, que como les dije anteriormente, es sofisticada, es elegante, para una salida, para una cita, para una salida nocturna, pero bueno, quizás para salir a un bar, con unos amigos, no quizás para un boliche, o un antro, porque quizás no tiene la potencia extrema, como para hacerse notar ante otras, pero si esta fragancia, creo que tiene una burbuja personal, muy interesante, donde va a destacar, justamente, para estos encuentros íntimos, para estos encuentros cercanos, en donde estamos con otra persona, y la queremos seducir tranquilamente, con esto se va a hacer. Prada, L'Homme Intense, una fragancia, como te digo, muy muy buena, que bueno, como te dije anteriormente, en tema de lo que es la performance, y estamos hablando de lo que es la duración, tiene una duración excelente, para mi gusto, supera las 10 horas tranquilamente, y la verdad que bueno, después obviamente va a estar cerca de piel, no es una fragancia que proyecte mucho, va a proyectar alrededor de la primera hora, y luego ya se acerca más a nosotros, en cuanto a lo que es la estela, también va a estar cerca de la primera, segunda hora, y luego ya queda muy cerca nuestro, no es una fragancia que va a proyectar mucho, ni tampoco va a tener mucha estela, pero bueno, es muy interesante para tener el encuentro 1-1, para utilizar, para el disfrute personal, y justamente también, para ir a seducir, y para que oler espectacular, la veo justamente, quizás para una vestimenta un poquito más formal, no tan casual, porque la verdad que tiene una impronta muy interesante, y es muy muy buena, para Dalom Intense, como te digo, si no la conoces, dale una oportunidad, porque creo que te puede llegar a gustar, pero tenés muy en cuenta justamente, esto del iris, si a vos no te gusta el iris, la verdad que no te la recomiendo, porque no creo que te guste, y en cuanto a lo que es, la parte de usarlo a una mujer, porque vieron que la Dalom Intense, hay muchas mujeres que la utilizan, esta la verdad que la veo, ahí en el borde del unisex, creo que tira un poquito más, para el lado masculino, pero creo que si alguna mujer se anima, puede darle una oportunidad y probarla, Dalom Prada Intense, hasta acá es la reseña de esta fragancia, que para mi gusto es excepcional, me gusta muchísimo, quiero probar las otras de Prada, seguramente pronto las tendré, porque bueno, voy a tratar de comprarlas, y bueno, te agradezco mucho por estar acá, como siempre viendo esta reseña, dejame en los comentarios si la tenés, si la probaste, qué te parece, si me recomendás alguna de Prada, justamente que no tenga en colección, muchos me hablan también de la línea de Prada Black, pero bueno, ya querré ver qué es eso, porque me llama muchísimo la atención, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá como siempre, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.